parte de nuestra rutina incluye hacer ejercicio trabajar dormir y comer sin embargo pocas veces damos importancia a la hora en que hacemos todas estas actividades en particular en los horarios para comer la ingesta es la acción de comer alimentos y es regulada por distintos estímulos como el hambre el antojo el sabor e incluso la compañía de otras personas pero también por la hora del día los horarios en que sentimos hambre son regulados por un reloj biológico que controla lo que llamamos ritmos circadianos los ritmos circadianos se caracterizan por coordinar las funciones de nuestro organismo a lo largo de las 24 horas del día y en ello está implicada la ingesta la digestión y absorción intestinal el metabolismo y la nutrición un reloj circadiano maestro en nuestro cerebro el núcleo supraquiasmático coordina funciones neurales y endocrinas que regulan nuestro procesos de nutrición el metabolismo implica todas las reacciones químicas que ocurren en las células para obtener y usar energía química e incluye la transformación de moléculas orgánicas en distintas formas mediante rutas metabólicas que permiten a las células mantenerse vivas crecer reproducirse y responder ante su ambiente el metabolismo se estudia en dos grandes partes cuando se utiliza energía para fabricar moléculas complejas se le llama anabolismo y cuando se degradan moléculas complejas en otras más simples para obtener energía es el catabolismo dado que el ambiente en que vivimos cambia constantemente los seres vivos nos ajustamos a él gracias a la forma en que regulamos nuestro metabolismo las necesidades energéticas en nuestro cuerpo son distintas entre el día y la noche de día estamos activos y usamos más energía lo cual permite buscar e ingerir alimentos continuamente y almacenar la energía extra en cambio mientras reposamos dormimos y estamos en ayuno requerimos la energía química que tenemos como reserva hasta iniciar nuevamente nuestra actividad al día siguiente algunos procesos fisiológicos importantes para el aprovechamiento de los alimentos ocurren principalmente y con mayor rendimiento durante el día como la actividad enzimática y hormonal la eficiente digestión y absorción de nutrientes la sensación de apetito y hambre la motilidad intestinal y la síntesis de bilis esto va de la mano con los cambios y tipos de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo la sensación de hambre se integra en el hipotálamo que es la región del cerebro que controla nuestras funciones básicas el hambre incluye también las señales de hormonas producidas en otros órganos como el estómago los intestinos y la grasa bajo la piel hay más de una docena de distintas hormonas que participan en la regulación del hambre y la saciedad entre ellas destacan la grelina y la leptina las cuales integran sus señales en el hipotálamo cuando sentimos hambre el estómago está vacío y libera grelina en cambio después de comer la grelina deja de producirse y la grasa bajo la piel libera leptina que contribuye a la sensación de saciedad las señales de hambre y saciedad son complejas y se complementan por el placer o el disgusto por la comida que se controlan en otras partes del cerebro relacionadas con la motivación y la aversión durante la ingesta de alimento cerca de 10 distintas hormonas del tracto digestivo participan en las múltiples sensaciones y procesos necesarios para una mejor digestión absorción y aprovechamiento de los alimentos así como para mantener las ganas de comer dichos procesos son regulados circadianamente por el núcleo suprachiasmático del hipotálamo el cual puede ser sincronizado a su vez por el alimento un horario fijo de comidas permite organizar mejor la regulación de genes que controlan los ritmos circadianos en todos los tejidos de nuestro cuerpo y estos a su vez controlan a muchos procesos fisiológicos que definen la forma en que se gasta la energía la vida moderna nos ha permitido disponer de más horas de luz durante la noche y nos facilita el acceso a comidas altas en azúcares y grasas sumado a la irregularidad de nuestros horarios de actividad y de alimentación ya sea para cumplir mejor con el trabajo y la escuela estar despiertos más tarde durante la noche o simplemente por ocio y recreación cubrir nuestras necesidades diarias en horarios distintos a los naturales ocasiona una contradicción en nuestro reloj biológico por ejemplo la digestión de comidas ricas en grasa consumidas durante la noche es más lenta lo cual facilita su acumulación hoy día es común encontrar diferencias de horario entre nuestro reloj biológico intrínseco y los horarios sociales lo que causa un fenómeno llamado jet lag social que consiste en un desajuste crónico del horario de nuestras actividades con las del reloj circadiano la manera más clara de notar un posible jet lag social es revisar si nuestros hábitos de dormir y despertar son iguales entre semana que en los fines de semana si la diferencia de horarios es de dos o más horas es posible que presentemos jet lag social esta condición se relaciona con la reducción de las horas de sueño el aumento en el consumo de café tabaco o alcohol y también a la facilidad de tener sobrepeso obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes en combinación la regulación circadiana de la ingesta y el balance nutricional junto con ejercicio frecuente reduce el riesgo de presentar jet lag social también se reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas y sus comorbilidades con las mayores tasas de mortalidad la mejor forma de aprovechar los alimentos es consumirlos en nuestras horas de actividad durante el día y mantener horarios de ayuno alimentación estables junto con actividad física y un ciclo de sueño vigilia suficiente sí 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 sí